A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer segmento de nuestro programa Campo Directo. Continuamos con la serie de videos realizados en el Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy a cargo del ingeniero agrónomo Guillermo Sumensú nos hablará de la producción de hongos en distintos sustratos. Hoy en día la necesidad de tener hongos de consumo ha crecido muchísimo. Hay mucha gente que ha ido conociendo lo que es el valor nutricional y nutracéutico de los hongos. Y podemos decir que los hongos son muy importantes desde el punto de vista nutricional y medicinal. Entonces hay mucho interés en el cultivo de muchos hongos que se pueden utilizar justamente con esos fines. Si vamos a hablar del cultivo de hongos, esto que estamos hablando sería para producción de yírgolas y shiitake y melena de león. Digamos estos hongos que se consumen frecuentemente. Nosotros tenemos la semilla, tenemos el suelo y tenemos el ambiente, o sea que lo vamos a regar, le vamos a poner en determinada temperatura. Con los hongos podemos asimilar eso. Nosotros acá tenemos esta, sería la semilla que se va a utilizar para producir. Esto es lo que vamos a hacer en el laboratorio, es un cultivo en agar. Con esto vamos a obtener luego una semilla que es grano, en este caso grano de sorbo, inoculado con ese miserio, puesto en condiciones de esterilidad y se desarrolla entonces aquí el miserio del hongo. El sustrato sobre el que se cultivan los hongos es bastante variado. Lo más sencillo es utilizar directamente troncos de un árbol que sea susceptible al hongo, inocularlo de manera correcta y dejarlo durante unos meses que el miserio invada totalmente a ese tronco y luego ponerlo en condiciones de frutificación. Los sustratos son, digamos, podríamos decir un tronco artificial, un tronco que nosotros armamos. Acá armamos un pseudo tronco utilizando materiales que se consiguen con facilidad. Todos estos hongos de los que vamos a hablar ahora son hongos que son capaces de degradar celulosa y lignina. Celulosa y lignina son los componentes de muchísimos desechos vegetales. Acá tenemos acerrín, tenemos restos de poda, en este caso restos de poda de bit, paja de trigo, paja de trigo, cáscara de maní, hojas caídas de los árboles, paja de que sea cortado, paja que sea una paja compacta, no el pastito verde, ¿no es cierto? Generalmente la formulación puede ser paja con acerrín, paja con acerrín y algo de salvado de trigo, puede incluir alguna de estos. Entonces, una mezcla de estos materiales que se humedece durante bastante tiempo para que tomen suficiente humedad, porque estos hongos van a necesitar para crecer, para meterlos acá adentro, para crecer por lo menos que el sustrato tenga 60% de humedad. Generalmente le vamos a agregar algunos aditivos, por ejemplo, carbonato de calcio, yeso, seguramente van a haber allí poblaciones de bacterias, hongos, etc. Y va a ser necesario acondicionar ese sustrato. Acondicionarlo quiere decir eliminar todos aquellos organismos que puedan tener una capacidad mayor que el que nosotros vamos a utilizar y que utilicen el sustrato y impidan que crezca el que nosotros queremos. Lo que se hace con mayor frecuencia es una pasteurización. Habla de una temperatura de 68 grados, 65, 68 grados. Con esa temperatura y un tiempo suficiente, uno se asegura que se mueran los organismos nocivos. Entonces, mezclamos y ya embolsamos. Embolsamos en una bolsita como esta. Esto fue embolsado, aquí dice, el día 9 del 5. Hoy es 20, o sea, tiene 11 días. Esto es un crecimiento muy rápido del miserio. Inmediatamente después de eso, cerramos los dos extremos de la bolsa y con unas agujitas le hacemos pequeños agujeritos para que haya un ingreso de oxígeno, pero pequeño. Va a crecer el miserio. Esto ya nos está indicando que acá ya creció, que está listo. O sea, que esto ya está listo para hacerlo producir. Entonces, para que produzcan, nosotros vamos a romper la bolsa, la vamos a abrir para que haya un ingreso de oxígeno y lo vamos a colocar en un lugar más fresco. Un par de días lo sacamos a la noche afuera, que llegue a 15, 18 grados y eso es un estímulo para el hongo para empezar a fructificar. Generalmente, dentro de los 10 días ya vamos a tener la primera cosecha. Pero trabajando en estas condiciones que hemos descripto, se logra una producción... Nosotros ahora estamos planteando la producción en la casa, ¿no es cierto? No estamos planteando la producción en una planta de producción donde ya trabajaríamos con otra tecnología más precisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!